Hola y bienvenidos una vez más al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional que hoy se complace en tener como invitado especial a un gran amigo de Cuba, a un excelente científico que ha estado desde hace muchos años vinculado a nuestro país. Estamos hablando del italiano Fabricio Chiodo. ¿Cómo estás Fabricio? Bueno, muchas gracias, encantado, se viene. Bueno, vamos a comenzar con este vínculo tuyo con nuestro país, porque en las distintas publicaciones que ha hecho el Instituto Finlay cuando estamos indagando en internet sobre el tema de las vacunas, del COVID, siempre aparece tu nombre como alguien cercano. Háblame de ese primer acercamiento con Cuba. Bueno, muchas gracias por esa oportunidad y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Tengo dos razones por las cuales yo tengo un vínculo con este país. La primera es seguramente una razón política y ética. He crecido con los valores de este país, del socialismo, la historia de Fidel, del Che, de la revolución. He crecido así. Pero cuando tú estudias en un país como Italia, llegas a un punto como científico que estás vinculado a aquel sistema económico. Un producto que yo saco de laboratorio no puede nunca llegar a un paciente si tú no pasas por una empresa privada. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, hay seguramente una opción de salir de esto. Y esa opción era Cuba, por ejemplo, donde hay otro sistema económico donde la biotecnología está diseñada de otra forma. Pero bueno, uno se queda con esos sueños ahí y bueno. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Yo empecé mi tesis en el final del 2008. Empecé mi tesis de doctorado en España. Yo trabajaba en vacunas sintéticas y nanotecnología aplicada a las vacunas. Y la publicación más fuerte, el grupo más famoso, el grupo estrella y único, con la primera y única vacuna sintética del mundo, que es el Kimi-Hib, que es la vacuna sintética de hemófilo influenza B, era del profe Vicente Bérez Benjón. Entonces, allí he podido coincidir las dos cosas, mi visión política y ética con lo máximo que había en ciencia. Entonces, yo conocí al profe Vicente y el vice director Yuri Valdés a una conferencia donde ellos eran las estrellas. Porque todavía la publicación de la vacuna sintética de hemófilo sigue siendo la primera y la única vacuna sintética que hay al mundo. Entonces, como dice siempre el profe Vicente, como primera cosa es la ciencia que tiene que hablar. Y fue así que el vínculo primario es la ciencia, la ciencia de altísimo nivel de aquí. O sea, que además de todo ese sentimiento hacia Cuba, también el enlace fue justamente a través de la ciencia. Y me mencionabas a dos personajes muy queridos por nosotros también. El doctor Vicente Bérez, el director adjunto del Finlay, Yuri Valdés. También he visto que durante todo este tiempo acá en Cuba he estado muy cerca, casi que viviendo en la oficina de Dagmar García. ¿Qué son, qué representan todas esas personas para ti desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano? Primero, yo he tenido la suerte de trabajar en siete laboratorios en tres países distintos, el cuarto sería Cuba. Y puedo comparar. Entonces, por primera cosa, son científicos brillantes. Son científicos que tienen un nivel de ciencia impresionante. Que conocen desde la primera molécula que hay en un constructo, en una vacuna, hasta la jeringa en un vacunatorio de un pueblo. Ellos tienen la visión de todo este proceso. Y con cualquier detalle molecular, de inmunológico. Entonces, por primera cosa, son científicos brillantes. Y luego son personas excepcionales. Son ellos que me motivan porque aquí se discute ciencia para la sociedad, se discute ciencia para el pueblo, se discute ciencia para impactar en la vida real de un país pobre y bloqueado. Entonces, ellos son lo máximo que me puede esperar. Yo no sé si hubiera seguido en ciencia si no hubiera conocido a esas personas, porque son mi motivación primaria. Y el profe Vicente lo resume todo, humanamente y científicamente. Antes de seguir conversando sobre lo que has vivido acá en Cuba, sobre tu vínculo con nuestro país y con las soberanas, que también va a ser el centro de la entrevista. Cuando en diciembre de 2019 comenzaron a... se comenzó a hablar sobre el COVID, ¿cuál fue tu hipótesis? Y hoy, después de un año y pico, ¿qué me puedes decir? Yo no soy ni virólogo, ni epidemiólogo. Ni epidemiólogo, lo sabemos. Pero tengo, como creo que habéis visto en el Instituto Finlay, somos siempre optimistas. Somos siempre personas positivas. El científico creo que debe ser así. Yo no hubiera pensado que esto llegaba a esto. Pero como siempre, cuando empieza una pandemia, cuando se descubre una nueva enfermedad, siempre mi primer problema ha sido, espero que esto no cree injusticias sociales y diferencias sociales entre los países pobres y ricos. Entonces, ese ha sido mi gran miedo siempre. Y es lo que está pasando. Creo que hay algo importante que deberíamos resaltar y a lo que no hemos hecho referencia. La vacuna soberana, que decía que iba a ser uno de los centros, juega un rol importante en Cuba, pero también para ti, que has estado tan cercano al Instituto Finlay. ¿Cómo ha sido el trabajo con la soberana a distancia? ¿Y cuál ha sido el momento más importante desde que surgió la soberana hasta la actualidad? Yo, cada uno hace su, como dice mi hermano Yuri Valdés, cada uno juega, es un batallero que juega su papel en esa batalla, porque es una batalla. Y yo soy un granizo de arena y he ayudado mucho a diseñar un poco estas vacunas, el Soberana 1, sobre todo, y también lo que fue la intervención con Bamengo BC. Porque sabía un poco de, conozco un poco de inmunidad innata, de carbohidratos, que es lo que nos junta científicamente. Y también al diseño molecular de Soberana 2, viendo un poco el RBD, cómo se portaba, y haciendo algún experimento ahí en Holanda para entender un poco si es el RBD. Podría hablar que el RBD es la parte de la proteína Spike del virus, que es el componente primario de vuestras vacunas. Entonces, entender un poco cómo esto hablaba con el sistema innato, eso es lo que hice ahí en Holanda al principio. El momento más importante, no sé si hay un momento importante, pero seguramente no fue cuando hemos aprendido del 90% y pico de eficacia. Honestamente fue cuando fue del 66% de eficacia después de la segunda dosis. Porque otras vacunas en aquel escenario epidemiológico dominante beta, la sudafricana, habían tenido una eficacia en fase 3 contra placebo, de casos, bueno, de casos, del 20-30%, del 40-50%, entonces aquel 66-65% para mí ha sido muy emotivo. Porque ahí se había ganado ya la cosa. ¿Cuándo conociste esa cifra, qué sucedió exactamente? Bueno, fue un mensaje de Yuri antes de publicar y, bueno, lloré, lloré. Eso era anoche, porque la diferencia de horario hace también esto, entonces, bueno, lloré feliz, muy feliz. Pero es que sé que a pesar de la fuerte incidencia de la pandemia en Europa, decidiste no vacunarte allá y ponerte la Soberana aquí ahora en este viaje. Pensé que también ese había sido un momento importante. Cuéntame ese instante en el que te vacunaste con Soberana acá en Cuba hace unos días. Yo a principios de 2020 no lo tenía claro que me iba a vacunar con Soberana. No era, hay que ser también éticamente profesionales. Yo hago un trabajo donde no tengo interacciones con estudiantes. Trabajo en un centro de investigación donde hago poca enseñanza y todavía no se hace. No soy médico, no soy enfermero, entonces, éticamente, podía esperar. Luego, mi categoría de edad se iba a vacunar entre junio y julio. Entonces, dice, bueno, si es el escenario, yo voy a esperar de vacunarme con Soberana. Entonces, es que lo he imaginado tanto, aquel momento, tanto, tanto, que cuando me vacunaron no probé casi nada. Porque la emoción ha sido tanta antes, cuando me dieron el ok final de un día para otro, en seis días, móntate sobre un avión, te damos el ok, vente para acá. Y ahí ha sido muy emotivo. Se ha cuestionado mucho por algunas personas del mundo que Cuba no se ha insertado al sistema COVAX. ¿Qué me puedes decir de la estrategia que ha seguido Cuba con la vacunación? Tengo todo el respeto por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. En mi opinión, la OMS tiene, desafortunadamente, muchos vínculos con la Gates Foundation, Melinda Gates Foundation, y también tiene vínculos con las grandes empresas farmacéuticas. Crearon COVAX para la OMS y va a hacer algo éticamente correcto. Quien sabe un poco de política y de economía, para mí COVAX ha sido desde el principio una forma de imperialismo. No hay otra manera de describirlo. Es el país rico que te está metiendo ahí en un cajón vacunas y un día tú vas a darle las gracias de otras formas por esta forma de imperialismo. Es que al final habían prometido X y le han dado el 2% de esto. Y ahora, como los países ricos van metiendo tercera dosis, van quitando vacunas de ahí. Entonces, Cuba, aparte de que Cuba ni tenía los estándares de pobreza para entrar en el sistema COVAX, esto para que la gente entienda lo que es el sistema COVAX. Segundo, desafortunadamente, por el sistema económico en el cual vivimos, COVAX ha sido un error que no ha funcionado y, desafortunadamente, no va a funcionar. Y hasta ahora creo que han conseguido distribuir el 2% de las vacunas que habían prometido. La idea era buena. La idea es buena. Pero cuando hay formas de filantrocapitalismo como la Gates Foundation y cuando hay un sistema económico que lleva esa forma de imperialismo, no vamos por ningún lado. ¿Qué me puedes decir de cómo se está llevando entonces a cabo la vacunación en Cuba? ¿Qué apreciación tienes? Porque además estás acá viviéndolo con nosotros. Hablan los números. Cuba creo que con primera dosis ya tiene el 44%, 45% de su población vacunada. Es arriba de la media mundial y es mucho más arriba de la media de cualquier país pobre que hay o en desarrollo. Entonces, Cuba es el ejemplo para todos los países pobres y en desarrollo. Por lo que he visto aquí, lo que siempre me ha gustado de este país, la emoción que vive en este país, es cuando hay un ensayo en pediatría. Porque un ensayo en pediatría lo resume todo. Yo lo he vivido esto con la vacuna Neomococco, la vacuna Kimibio, otro producto estrella del Instituto Finlay de vacunas, la vacuna equivalente contra Neomococco. Cuando una mamá con su bebé quiere participar a un ensayo clínico con una vacuna, bueno, como esta de la COVID, una vacuna nueva, ahí es cuando tú te das cuenta que el país tiene su forma de cultura, de educación, de ciencia y de salud pública, lo tiene bien junto todo por el pueblo y con el pueblo. Y la emoción, todo el país, toda la campaña de vacunación, vuestra campaña de vacunación para mí se resumen siempre con esas mamás que tienen el orgullo de ayudar al país con el niño y no tienen miedo de hacerlo. Porque saben lo que es la biotecnología pública de este país. Te vi en varias publicaciones justamente en el hospital Juan Manuel Márquez donde se está llevando a cabo el ensayo Soberana Pediatría. Creo que no es la primera vez que estás ahí en Juan Manuel Márquez. Me decías también que en la vacuna de Neomococco. ¿Qué sentiste en esta ocasión? Porque ya me decías que te gusta ver la confianza de las madres en la biotecnología cubana, pero ese momento en que los niños estaban con los payasos, que estaban junto a ellos, que se estaban vacunando, ¿cómo viviste esa jornada? Ha sido un buen motivo porque he visto que el país había diseñado este momento de forma más sofisticada. Había los payasos, necesitaba un suporte más a esos niños. Y como he metido en redes sociales, he vivido un momento muy importante allí. Entonces no he llorado para cuando me metieron la vacuna porque fue el mismo día. Después hemos ido al pediátrico. Y había un payazo hablando con los niños y le pregunto a un payazo con un teléfono de juguete y le pregunto a los niños, niños, ¿podéis llamar a cualquier persona del mundo y podéis pedir todo lo que queréis? Y la niña dice, quiero que todos los niños se vacunen. Y el payazo le pregunta, ¿todos los niños de Cuba o todos los niños del mundo? Y la niña dice, yo quiero que todos los niños del mundo se vacunen. Y allí lloré. Porque lo que dijo esta niña, que no era ni una actriz, ni pagada por el partido, ni propaganda, ni nada de eso. La fuerza de un país es lo que dijo esta niña. Entonces yo en Europa tengo que luchar con personas que son no-vax, que no se creen las vacunas, que no entienden la fuerza que tiene una vacuna. Y aquí hay una niña participando a un ensayo clínico en un país pobre, bloqueado, que podía llamar a cualquier persona del mundo, pidiendo cualquier cosa del mundo, y la única cosa que pide es que todos los niños del mundo se vacunen. Esto es lo máximo que he vivido en estas semanas aquí ahora. Yo estoy seguro que sí que has vivido momentos fuertes y vamos a retomar estos temas de Cuba, un país pequeño, bloqueado, que ha podido hacer cinco vacunas o candidatos vacunales porque algunos no están aprobados. Vamos a hacer una pausa, Fabricio, y continuamos en nuestro programa de entrevistas. A usted lo invito a que mantenga la sintonía. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más. Mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo. Mi pueblo. Nuestro pueblo. Continuamos en nuestro programa de entrevistas conversando con el científico italiano Fabricio Chiodo que está de visita acá en nuestro país. En la primera parte me mencionabas un tema que también al inicio lo esbozaste de alguna manera que es el tema del bloqueo. ¿Cuáles piensas que sean las limitaciones más fuertes que tiene Cuba en este momento para el desarrollo de la ciencia, de la biotecnología, de las vacunas? ¿Crees que el bloqueo incide grandemente en el desarrollo de nuestra biotecnología? El bloqueo, a veces en Europa, las personas piensan que, bueno, un país no puede comercializar con Cuba, pero no todos los países del mundo. Cuba buscará otra manera de hacer esto. No es un problema. No. Yo, bueno, se habla de millones de dólares perdidos en biotecnología debido al bloqueo cada año. Pero es, el bloqueo es un acto de terrorismo. Es una forma de terrorismo. Porque hacer vacunas en larga escala, cuando cualquier componente de la vacuna, de su envaso, de la planta de producción, que tenga un 10% de contenido americano, norteamericano, no puede entrar en ese país. O se entra, el país tiene que pagar más. O sea, el país tiene que pagar más, tiene que esperar más para que le entran esas cosas. Y de un día para otro te dicen que no, que no puedo más comercializar contigo. Y las 243 nuevas leyes de, bueno, extra adendum de Trump no han ayudado. Como se está aportando Biden, no ha ayudado. Entonces, impacta de manera brutal. Entonces, sí, haber tenido epidemiológicamente beta y luego delta, no ha sido fácil para este país. Pero yo creo que uno de los más grandes, de los responsables de estos muertos es también el bloqueo. Es un acto de terrorismo. Y vivirlo es muy fuerte. Cuando te hacen falta fármacos, no es porque Cuba no tiene fármacos, porque no quiere a su población. Es porque hay un bloqueo económico, financiero, de todo el mundo contra este país. Además de esa política que estrangula, también el descrédito a las vacunas cubanas, creo que es algo que en varios medios se ha manejado, pero sin embargo, en otros medios, incluso estadounidenses, los grandes medios de ese país también han elogiado a la vacuna cubana. En Italia, tengo entendido que se está hablando también de usar la plus para convalescientes. ¿Cómo se maneja en Italia el tema de la soberana? Como siempre nos enseñó el profe Vicente Vélez, es la ciencia que tiene que hablar. Porque si tenemos la ciencia fuerte, brillante, con datos, con resultados, nadie nos puede decir algo. Y ha sido así. Un gran respeto para la ciencia cubana. Pero lo que he vivido en Italia, porque yo eran 12 años que no estaba en Italia, he vuelto hace poco. Entonces, he vivido todo esto en un país donde yo faltaba de 12 años. Llegué después de 12 años. Y he visto un inmenso respeto para la biotecnología cubana. Inmenso. Hemos hablado con ministerios, hemos hablado con entidades regulatorias. Cualquier persona siempre decía que no cabe duda que hay un gran respeto para la biotecnología cubana. Entonces, pero claro, hay también problemas con entidades regulatorias europeas, con esos estándares de producciones que tienen. Entonces, es un poco complicado de un día para otro ver la vacuna Soberana o otras cubanas en Europa. Pero en Italia se están intentando cosas con algún ensayo clínico o con el hospital de Turín. Nos están invitando mucho también haciendo ensayos con suero de convalescentes cubanos aquí vacunados con Soberana Plus que ahora se están ensayando contra las variantes del virus. Hay un soporte científico impresionante. Impresionante. Entonces, eso ha sido un gran regalo. Tener reuniones con ministerios y entidades regulatorias y que ellos paraban la reunión después de cinco minutos diciendo oye, que aquí el Instituto de Vacuna Finlay es una garancia. Yo nunca me podía imaginar que piezas importantes de la ciencia italiana decían esto. Ha sido un gran regalo y eso nos da fuerza. Luego no sé dónde vamos a llegar. Es siempre complicado. Pero la gente, la opinión pública está muy con nosotros. Además, el vínculo que se ha establecido entre los médicos cubanos y Turín también yo creo que ha sido muy importante. Fabricio, tenemos tantas cosas que hablar. Recuerdo ahora mismo que durante tu estancia en Cuba además de los reconocimientos que se te han dado como el que te dio la Universidad de La Habana estuviste también participando como mencionabas ahorita del ensayo de Soberana Pediatría pero también Soberana Centro. En pocos días también llegaste a Cienfuegos y al inicio de la entrevista cuando te hablaba sobre Dagmar, Vicente, Yuri me decías que no eran solamente personas que estaban en una oficina, en un laboratorio, sino que también vivían todo el proceso de las vacunas hasta los sitios clínicos. Ellos estuvieron contigo en Cienfuegos. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque no es solamente una vacuna que está acá en la capital. ¿Cómo te fue en el viaje a Cienfuegos? Y háblame justamente de ese momento en el que los creadores de La Soberana participaban del momento en que la población se vacunaba? Porque así mismo fue en La Habana pero tú no estabas. Pero ese viaje a Cienfuegos, Juan. Es otra vez parte de la lista de cosas que son la vacuna a la fuerza de un país. Ver toda la dirección total del Instituto Finlay allí en una situación epidemiológica muy fuerte, en una situación médica muy fuerte, allí en todos los vacunatorios, metiéndole la cara, dando fuerza a las personas que estaban allí emocionadas para vacunarse con Soberana, bien vestidas aquel día, honorados de participar a este momento. Ha sido otra vez ver lo que significa aquí biotecnología. El director de un centro de investigación importante como el Finlay puede estar sentado en su mesa haciendo entrevistas. Y el profe Vicente está allí en cada vacunatorio, luchando, mirando, enseñando las cosas con su carisma, con su capacidad, con su fuerza. Eso es el mensaje más fuerte que se podía dar a una población que está sufriendo mucho allí en Cienfuegos. Pero ya pensamos que todo se va a resolver también allí. Voy a leer algo que vi en uno de tus tweets. Y estabas con un bulbo de Soberana diciendo, Eres mi principal fuente de inspiración y motivación. Yo creo que de alguna manera lo has resumido. Pero, ¿por qué escribiste ese tweet? ¿Qué sentiste en el momento en que estabas... Cuando tú consigues llevar en 15 meses un producto de la mesa de un laboratorio a un niño en un país pobre, bloqueado, de forma totalmente pública, con una biotecnología estadal fundada con el socialismo. El bulbo allí, en mi mano, es todos los valores en los cuales yo creo. Entonces, son mi motivación y son mi fuerza. Pero, ¿a qué momento aquel bulbo en mi mano por primera vez lo resume todo? Porque lo que han hecho en 15 meses es algo que se quedará en los libros de historia. Y vais a ver los resultados. Todo el equipo está muy optimista. Y han hecho algo que no tiene comparación. Y sí, a veces el profe dice nunca vamos a vivir algo parecido. Y eso es verdad. Es que has tenido una visita muy intensa a Cuba. Con el reconocimiento de los estudiantes universitarios que han acompañado todo el proceso de Soberana, pero hubo un momento clave en que los rostros de los científicos, de todo el que estuvo acompañando a la soberana era de pura alegría. Y el tuyo también. Y fue el momento en que fue declarada Soberana vacuna. Se aprobó su uso de emergencia. Estuvimos celebrando todos allí. Háblame de ese especial momento. Bueno, ya se sabía algo un poco antes. Y cuando se dio, son mis primeras experiencias de hablar con entidades regulatorias. y ya había entendido que la cosa iba a pasar pronto cuando hemos estado allí. Pero sí, he visto, ¿sabes? Que a veces la persona piensa que, esto lo tengo que explicar muchas veces en Italia, la persona piensa que en un país socialista o en un país donde el Estado maneja la cosa, tú diseñas una vacuna y tu entidad regulatoria el día después te regala y todo esto. Chicos, ¿tenéis idea del rigor que pide vuestra entidad regulatoria? Es impresionante. Entonces, yo he visto sufrir estas personas luchando con entidad regulatoria que de forma rígida, extremamente seria para darle el autorizo de emergencia. Aquí nadie te regala nada. Es una garantía también. Es una inmensa garantía. No es obvio. Entonces, ha sido, es algo que iba a pasar, esto ya se sabía por los datos que la vacuna tenía, sobre todo de seguridad. Eso es que a veces nos olvidamos de hablar de esto. siempre hablando de anticuerpos, hablando de eficacia, son vacunas seguras. El diseño se hizo pensando en los niños, el diseño se hizo pensando en vacunas previas, en experiencia previa. Entonces, sí, ha sido también un momento oficialmente importante porque se cerraban los 15 meses, desde mayo 2020 se cerró con el autorizo de emergencia de dos vacunas que en realidad son cuatro, dos iconos en el sitio comercial. Eso ha sido, ha sido un momento muy feliz para ellos sobre todo. No han vivido un día de descanso esas personas. Se nos estaba dando el tiempo, me quedan tantas preguntas. ¿Qué te espera cuando llegues a Italia? ¿Qué planes tienes? Bueno, pienso volver aquí al final de este año. Espero que mi venir aquí haya también enseñado, porque cuando tú lo vives aquí, la gente luego allí se lo cree siempre de forma, siempre más, y creo que vamos a conseguir muchas cosas de colaboraciones entre Cuba e Italia. Espero que hay opciones de ver Soberana fuera de Cuba, Soberana Plus sobre todo fuera de Cuba. No solo para los países como Italia, pero yo creo que por vuestro sistema público de biotecnología, por cómo se maneja una patente pública, Soberana Plus sobre todo puede ser una solución para todos los países pobres del mundo. Y eso es lo más importante. Y otra vez, un país pobre pequeño como Cuba con su biotecnología va a demostrar que puede ser la luz por otros países pobres del mundo. Y eso me llena de orgullo. Eso es lo más importante. Y a nosotros también, que nuestra soberana esté por ahí, por supuesto. Y voy a terminar casi que como empezamos, y me gusta mucho terminar de esta manera. ¿Cómo me puedes resumir en pocas palabras lo que significa para ti Cuba? Cuba para mí es demostrar seguramente que el socialismo aplicado a la biotecnología es real y que un país pobre y bloqueado puede tener estándares de biotecnología comparados con cualquier país del mundo y que la excelencia de la educación y la ciencia es la llave para todos los países pobres del mundo. Entonces, Cuba representa todo esto. ¿Y soberana? Y soberana representa una de las demostraciones más altas de la forma de pensar de este país y va a ser algo impresionante. El 2022 va a ser algo impresionante. Pues muchísimas gracias Fabricio por haber estado con nosotros. De verdad, ha sido un gran placer que el programa de entrevista haya contado con tu presencia. Nosotros, cuando vuelvas a Cuba de seguro, te tendremos por acá nuevamente. Un honor para mí. Gracias por el trabajo que haces. Gracias a ti, Fabricio, por lo que haces, por Cuba, por soberana, por la ciencia y por el mundo. Nosotros terminamos así nuestro espacio de hoy y a usted lo invito a que continúe con la programación habitual de Cuba Visión Internacional.